Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, que Dios me les guarde, que alegría estar de nuevo con ustedes en el discipulado. Bendito sea Dios, a Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, porque ustedes están pendientes de este programa como es el discipulado. Bienvenidos todos a través de Luz 102.1 FM, a través de Luz TV Internacional y a través de Luz TV 7 por YouTube y todas las redes sociales. Que el Señor les bendiga, contento de que ustedes estén ahí para la gloria y honra del Señor. Tengo a mi lado a mi amada esposa Marlene, que le va a saludar. Adelante Marlene. Dios me los bendiga, llegó la hora, el mejor momento que usted estaba esperando, así que ya nos tiene aquí, no se preocupe que ya íbamos a llegar, aquí estamos. Otra vez con ustedes para el discipulado de hoy, estén atentos sus oídos y ese corazón dispuesto para aprender la palabra del Señor, los pasos que el Señor le tiene para que aprenda la palabra de Dios. Gracias Marlene, muchísimas gracias, que Dios le bendiga en el nombre del Señor. Señor, hoy tenemos un invitado acá en el nombre del Señor y es desde Acarigua, Acarigua, Estado Portuguesa, muy cercano aquí a Guanare, de donde estamos haciendo este discipulado en el nombre del Señor Portuguesa. Acarigua está en el Estado Portuguesa, Venezuela, para los que no saben dónde es Acarigua, en el nombre del Señor y Portuguesa, pues es todo el Estado en el nombre del Señor. Y es nuestro hermano Pastor Carlos Rivero, de la misión número dos en Acarigua. Pastor Carlos, para que salude a todos los que nos están viendo y escuchando. Adelante Pastor. Saludos a todos los que pueden escucharnos a través de la radio y a través de la televisión Luz TV Internacional. Saludos al Pastor Puertas. Y bueno, saludos a toda esa gente bella que nos escucha y que nos ve, esperando pues que esta palabra que vamos a comunicar en este momento le sea de gran bendición. También doy gracias a Dios por esta instrucción, por este discipulado, ¿verdad? donde estamos formando creyentes, formando personas, preparándolos para el reino de los cielos. Que Dios me le bendiga y espero que esta palabra pues le ayude en esta tarde. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias Pastor Carlos, en el nombre del Señor. Bienvenido a este discipulado Pastor y a todos los que van a estar pendientes hoy con esta bendición. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Búsquese, hay libro de los Salmos. Todos los que están anotando, apuntando en su cuaderno, en una paginita donde usted esté anotando Salmo capítulo 73, verso 21 al 24. Y mi esposa Marlene va a tomar lectura. Adelante Marlene. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Muchísimas gracias Marlene. En el nombre del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y pon la palabra de sabiduría y de gracia en tu siervo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora vamos a la reflexión de la palabra de Dios en los labios del Pastor Carlos Rivero que hoy nos va a dar esa reflexión de la palabra. Adelante Pastor Carlos. Gloria a Dios. Bueno, esta fue la experiencia que estuvo el salmista, verá, Azag. Dice que él por un momento pues casi rebalan sus pies porque él sintió envidia de los pecadores. Dice que él veía cómo prosperaban pues los pecadores, ¿verdad? Y por un momento sintió pues envidia acerca de ellos. Y dice que hasta el momento que él entró pues en la presencia de Dios y dice que entendió el fin de ellos. Se puso a meditar, ¿verdad? Y entonces, pero dice que estando en la presencia de Dios, él pudo entender. Dice que Dios lo tomó de la mano, ¿verdad? Y lo llevó pues en sus consejos. Se dejó llevar por el consejo de Dios. Dios se sometió pues a la voluntad del Señor. Es en la experiencia del hombre en el pecado. La persona cuando anda en el mundo pues no entiende, no entiende, ¿verdad? El llamado de Dios, no entiende la palabra de Dios. Y es importante pues dejarnos ayudar por el Señor. Qué bueno cuando el Señor nos toma de su mano. Qué bueno cuando podemos someternos a su palabra. Para someternos a su voluntad, dejarnos ayudar por el Señor para que Él bendiga nuestra vida. Es el llamado pues que Dios está haciendo en este momento a la gente que nos escucha y a la gente que nos está viendo a través de Luz TV. Adelante, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor Carlos. Que Dios te bendiga. Gracias por esa explicación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora nos vamos con la pregunta que siempre nos hacen. Y a cada pregunta hay una respuesta. Y la respuesta se la damos a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Vamos ahora a escuchar la pregunta que tenemos hoy. Adelante. Dios le bendiga, Pastor. Una pregunta. ¿Cómo puedo librarme de las tentaciones en mi vida? Ah, que Dios bendiga a esta dama en el nombre del Señor. Que el Señor la bendiga. Ella pregunta que cómo puede librarse de las tentaciones en su vida. ¿Cómo me puedo librar de las tentaciones? Le vamos a responder. Muy buena pregunta. Pero le vamos a responder conforme a la palabra de Dios. Pero después de este corte, no se aparte. Manténgase en conexión. Porque después de este corte, le responderemos. ¡Ya regresamos! Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas. Con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV. Son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más Que Vídeo. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Vídeo. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Aquí estamos de nuevo para la gloria y honra del Señor Jesucristo en el discipulado. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora recuerde que estamos en los siete pasos. Oiga esto. Siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Usted quiere andar cada día en victoria. Hay que andar con Cristo. Así de sencillo. Entonces estamos en el capítulo cuatro de las joyas luz del mundo y el paso número siete en el punto número cinco. Y mi esposa Marlene le va a dar lectura. Adelante Marlene. Asista a una buena iglesia. Asegúrese de que la iglesia crea y enseñe que la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Y asista no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10.25. Coopere con su pastor y ayúdele cada vez que pueda sembrar el evangelio de Cristo a otros. Gracias Marlene. Ahora nos vamos con la explicación en la voz del pastor Carlos Rivero, que es el invitado de hoy. Adelante, pastor. Bueno, gloria a Dios. Este es lógico, verdad? Después que una persona se pone en las manos del Señor, si ya usted se entregó su vida a Jesucristo. Entonces, es importante que asista a la iglesia para que allí reciba la formación, para que allí reciba la instrucción, ese alimento espiritual, verdad? Para que ahí usted siga creciendo espiritualmente, se siga fortaleciendo. Y bueno, como dice la Biblia, pues no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, sabiendo que aquel día se acerca. Es importante congregarse para que usted pueda servirle al Señor y demostrar su agradecimiento, pues cooperando con su pastor y colaborando allí también con la iglesia en el nombre del Señor. Adelante, pastor. Muchísimas gracias, pastor, en el nombre del Señor Jesucristo, por esa explicación de este paso número 7 en el nombre del Señor. Ahora nos vamos ahora al paso número 7, por supuesto, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este próximo paso vamos a pedir a mi esposa para que le dé la lectura. Adelante. Muy bien, ahora vamos a escuchar la explicación de este paso, porque recuerde que estamos en los 7 pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Pastor Carlos, adelante con la explicación. Gloria a Dios. Bueno, es importante, pues, que ya que usted se convirtió al Señor y pasó a ser hijo de Dios, entonces, este, conviértase en un socio de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Coopere con la obra del Señor. Es importante que usted empiece a pagar sus diezmos, sus ofrendas y que usted se convierta en un socio del Señor, ¿verdad? Colaborando con la obra de Dios, sembrando, sembrando para el reino de los cielos, para que el Evangelio se siga extendiendo. Así como otras personas cooperaron y ofrendaron para que nosotros, la palabra de Dios, llegara a nuestras vidas. Así también, dice la Biblia, que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? ¿Verdad? Colaborar para que otros también sigan escuchando la palabra y sigan recibiendo, pues, el mensaje del Señor. Adelante, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor, en el nombre del Señor Jesucristo. De verdad que cada uno debemos ser participante y colaborar en la iglesia, colaborar y hacer la obra de Dios. Gracias, Pastor. Y nos vamos con la siguiente lectura en estos siete pasos para andar con Cristo en victoria. Adelante, Malene. No se desanime. Espere tentaciones y persecuciones, pero rehúse el permitir que estas cosas lo desanimen. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3.12. Lea Romanos 8.28. E Isaías 41.10. Frecuentemente, memorice Romanos 8.18. Santiago 1.12. Y Primera de Corintios 10.13. No se desanime. Gloria a Dios. Siga adelante. Pero vamos a pedir al Pastor Carlos para que nos dé la explicación. Adelante, Pastor. La Biblia dice, tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando venimos al Señor, verá, se pueden presentar aflicciones, se pueden presentar dificultades, persecuciones, pero es importante seguir confiando en el Señor. La Biblia dice que no son comparables, pues las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nuestra vida. Y también dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, verdad, todas las cosas les ayudan a bien. Debe confiar en el Señor. Dice la Biblia que el Señor estará fortaleciéndonos y estará cuidándonos cada día, pues Él estará con nosotros para ayudarnos. Vendrán aflicciones, vendrán tribulaciones, pero el Señor nos sacará en victoria en cada una de estas pruebas. Así que ánimo, no se desanime y adelante valientemente en el nombre del Señor. Adelante, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor, en el nombre del Señor. Y vamos a orar a otra lectura, en el nombre del Señor. Y permite al Señor que ustedes estén apuntando, estén anotando, porque estamos en el ABC, en el nombre del Señor de este discipulado. Adelante, Marlene, con la otra lectura. Practique estos pasos sencillos diariamente hasta que sea parte de su vida. Aunque brevemente citados son de tal vital importancia, atesorados por usted durante su vida entera, producirán bendiciones que, viviendo en Cristo, encaminarán a muchos a Dios. Habiendo recibido definitivamente a Cristo en su vida, rindiéndose completamente en su servicio, usted puede estar seguro que su provisión de salud física ya es una realidad ahora para usted. Le ruego con todo mi corazón que lea y practique estos pasos cada día con Cristo en victoria. Aleluya, siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria, capítulo 4 de las joyas Luz del Mundo. En el nombre del Señor, voy a pedir al Pastor Carlos para que le explique esta parte de este paso en el nombre del Señor. Adelante, Pastor. Bueno, gloria a Dios, es importante, ¿verdad?, que usted acate y siga poniendo en práctica estos siete pasos, ¿verdad?, para andar cada día con Cristo en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que si obedecemos a esta palabra y ponemos en práctica todos estos consejos, como dice la Biblia, dice, reten el consejo, ¿verdad?, guárdalo, no lo dejes, porque Él es tu vida. Entonces, obedeciendo esta palabra, poniendo en práctica todo este consejo que te estamos dando, bueno, te mantendrás en victoria, te mantendrás, ¿verdad?, en una vida próspera, estará la bendición de Dios en tu vida y caminará firme con el Señor. Así que sigue adelante, practicando estos pasos para que andes todos los días en victoria con el Señor. Adelante, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor Carlos, por estar con nosotros en este discipulado, en el nombre del Señor. Contento de que ustedes hayan estado también con nosotros en este discipulado, en este ABC, este comienzo del discipulado. No se puede perder en el nombre del Señor ninguno de estos pasos del discipulado, de las preguntas y respuestas de la Biblia, de todo eso en el nombre de Jesús. Jesús, alabado sea Dios, permita al Señor que usted se mantenga ahí para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Manténgase ahí firme en el Señor Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios, alegre de poder haber estado con ustedes en este ABC. Tenemos que darle gracias a Dios. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos a hacer una oración por los enfermos. Vamos a hacer la oración por los enfermos. Crea que el Señor le va a sanar. Crea que Cristo va a hacer el milagro. Póngase la mano donde está la enfermedad. Póngase la mano en su corazón, porque hay enfermos no solamente del cuerpo, enfermos de la mente, enfermos del corazón. Vamos, póngase la mano, cierre sus ojos, incline su cabeza, cierre sus ojos, repitan conmigo estas palabras. Digan conmigo, Padre nuestro, en esta hora, te doy gracias por Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, por mis pecados. Perdona mis pecados, perdona mis pecados, tira mis pecados a lo más profundo de la mar y no te acuerdes más de ello. Dios mío, gracias, Señor, por hacer morada en mi pequeño corazón. Ahora, Dios mío, sáname. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que llevaste todas mis enfermedades en la cruz del Calvario y por las heridas de Cristo, yo he sido sanado. Estoy sano. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias. Amén y amén. Gracias a todos ustedes, mis amados hermanos. Gracias a los discípulos. Gracias a todos. En el nombre del Señor Jesucristo, al equipo de Luz TV Internacional, a todo el equipo de Luz 102.1, a todos los que están a través de las redes sociales, que el Señor me les bendiga, que Dios les guarde, manténgase en esta bendición, no sea parte de la conexión con Dios. Y a través del programa, el discipulado, alabado sea Dios. Bueno, el pastor Puerta dijo una cosa. Él dijo, mire, yo me voy a volver invisible. Yo me voy a volver invisible. Y entonces resulta que él se volvió invisible y aparecí yo yo aquí. Y aparecía con Malene. Y se volvió invisible y aparecimos acá. Pero entonces, como él se volvió invisible, entonces yo me vuelvo invisible y aparece el pastor. Hermano Puertas, ¿qué consejo le da a aquellas personas que se sienten estancadas y desanimadas? Nada mejor que volverse a Dios en ayuno y oración. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Si usted se siente desanimado, como si Dios se hubiera muerto, como si Jesucristo lo hubiera abandonado, ese es el diablo que se le está metiendo a usted. Es un demonio que lo tiene engañado, sugestionado, porque Jesucristo dijo, he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Cristo está conmigo, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué me voy a sentir como abandonado? Como si el mundo se hubiera acabado. Que el Señor reprenda al diablo. Métase tres días de ayuno para que el Señor lo repotencie. Y para que usted salga renovado como el águila. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿qué que lo puede hacer? Ninguna religión... La sangre de mi Cristo, ¿qué que lo puede hacer? La sangre de mi Cristo, ¿qué que lo puede hacer? La sangre de mi Cristo, ¿qué que Lo puede hacer conmigo?